Me he colgado todas las medallas, he manchado con mi sangre la tierra y he ganado todas las batallas pero han perdido la guerra Los vencidos no cargamos de mi imagen solo el fuego de una herida abierta la esperanza de que todos los viajes terminen frente a tu puerta Volveremos a encontrarnos antes de que cumplas los cuarenta y estés más guapa que nunca cuando pase la tormenta y cuando vuelva a casa loco de atrás y tarde un tiempo hasta que pueda volver a confiar Y si transcurre el día en el sofá No me regañes si hoy no quiero salir a ver el mar Por ahora solo es agua y nada más pero presiento el cambio No volveremos a encontrarnos antes de que cumplas los cuarenta antes de que cumplas los cuarenta antes de que cumplas los cuarenta y estés más guapa que nunca y estés más guapa que nunca se la descanza te salga y 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 te salga Amén. Gracias.